¡Suscríbete al canal! 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 para nutrir al Hotel Caguama de artistas de flamenco, que era un lugar que habían tipificado con este estilo embaradero. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Poco tiempo, de ahí salí para La Habana entonces, ahí estuve, no recuerdo exactamente, pero estuve poco tiempo, fue en el año 90, en 1990, de ahí me fui para La Habana y empecé a recibir clases y a impartir clases también, fue todo muy a buena marcha, a buena velocidad y estuve varios años, incluso fui profesor de la Sociedad Juventus Turiana, estudié con Purita y Amado, aquella pareja tan emblemática de la televisión, María Cela Bermúdez, que es una de las grandes maestras que ha tenido en Cuba, del D'Alhance Española, fue mi profesora, en fin, y con grandes maestros del flamenco, después ya tomé clases con maestros españoles, pero bueno, esos inicios fueron muy interesantes. Y algo más importante es que regresaste a Cienfuegos. Claro. No te quedaste en la vano. No, 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 además con trabajo sobrado. Así mismo. Pero yo me dije, propuesta de trabajo sobrante, yo siempre me dije, yo quiero volver a mi tierra y fundar una academia de baile flamenco. Eso era un sueño muy, 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 muy subgénero, porque imagínate tú, era llegar y hacer de pronto, querer hacer algo donde no había, incluso escuelas de flamenco en Cienfuegos no había, ni en muchas ciudades de Cuba no había. Pero que es la primera que surge en el país fuera de La Habana. Es la primera, la primera fuera de La Habana que surge. Y entonces era romper con algo, pero yo decía, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo en mi tierra natal, en mi ciudad natal, yo quiero fundar una academia de baile flamenco. Y yo había tenido un accidente en un caballo, filmando un videoclip, y aproveché ese momento de reposo, parece que para reflexionar, ubicar ideas, y eso fue en 1995. Hablaste de un videoclip. Sí. Propongo ver un videoclip del año 2005. Ah, bueno, mira, estamos hablando de 10 años posterior, que también hay otro caballo, así que lo vemos. ¿El tema del video? Canela y clavel. Así que vamos a disfrutar de este video de Joel Zamora, aquí en Cubano de Cienfuegos. María. Hace 10 años este videoclip, y cuando uno hace un videoclip, se aglutina de muchas personas, personas que también forman parte de la carrera artística de un artista. En este caso, yo creo que sería importante, porque mira, yo he dicho, uno solo, de por sí solo, sí, porque quiero inventarme algo, no sería capaz de hacer mucho, ¿no? Algo haríamos, ¿no? Porque habría que ver. Claro, claro. Pero yo creo que mira, por ejemplo, Nayara Hernández, que es mi figura, es mi mano derecha en la parte artística. Nayara no es solo una bailadora de mi compañía, no es solo fundadora de mi academia, es la rey y ser, es la segunda al mando, como digo yo, siempre, bueno, lo es. Y es una persona, además, fenomenal. Siempre, aunque tenemos, imagínate, mucho trabajo, mucha carga, porque son muchos grupos en la academia, el trabajo en la compañía es cumplir el plan de clases, los espectáculos, los diferentes eventos que llevamos, siempre nos ponemos de acuerdo, y a esto tienes que hacer lo tuyo, esto vamos a hacer, y siempre nos llevamos muy, muy, muy cerquita, trabajamos muy de cerca. Otra persona es María Rosa Martínez Trujillo, esa señora que incondicionalmente, durante tantos años, nos ha ayudado y nos continúa ayudando en el trabajo que hacemos. Nuestra secretaria docente, que es Bessy, que también es una persona digna de no dejar de mencionarse, y como ya, bueno, el resto te lo había comentado al principio de la entrevista. Y alguien que ha sido mi... Mano derecha, grande. Grande, mano derecha no va a decir, grande. Grande. Apalca más, ¿no? Que creo que ha estado durante muchos años, madrugadas enteras trabajando conmigo, hasta que nos amanece. Es mi esposa. Así que yo creo que... Y ve que tanto trabajo hemos hecho juntos, no solo en la parte artística, sino en la parte de la confesión didáctica del plan de estudio, en cómo ha habido que hacer esto, en cómo se mueve lo otro, en los diseños. Es decir, ella trabaja a la par, y como vivimos juntos, como es mi mujer, pues entonces, a veces, cuando otras personas están descansando, nosotros continuamos trabajando. ¿Se durmió el niño? Bueno, ya está durmiendo. Vamos a adelantar ahora, y a veces nos ha dado el amanecer sin pegar un ojo, trabajando en los proyectos de colaboración, trabajando en el plan de estudio, y yo creo que esa también es una de las personas indispensables en todo este que hacer. Yo te promojo, Joel, y a los amigos televidentes, ver opiniones de alumnos y de profesores de esta Academia de Baile Flamenco. Así que vamos a escuchar y vamos a ver estas opiniones sobre la figura de Joel Zamora. Para mí la Academia y la compañía, más que una profesión, más que mi trabajo, ha sido mi forma de vida, lo es todo. Empecé de los nueve años, como una niña interesada en alguna danza, y ya soy profesional, ya emparto clases en la Academia. Soy la secretaria docente de la Academia. A pesar que llevo muy poco tiempo acá en la Academia, me gusta mucho el trabajo. Es muy bonito porque puedes ver a estas niñas que comienzan desde un primer nivel hasta un quinto nivel y van mejorando técnicamente. Y dos, cambios. Estoy en mi quinto año en la Academia, quinto nivel, que soy profesora ya. Y empecé de los doce años a estar en la Academia y soy profesora de primer nivel con mis catorce añitos. Y bueno, para mí esto ha sido una experiencia muy buena porque me ha encantado de verdad estar aquí. Y vaya que los que lo tengan de verdad, están, ¿no? Les gusta. Y yo considero a Yoel Zamora un buen maestro, ¿sí? Maestro de maestras. Soy estudiante del quinto nivel de la Academia y en lo personal me ha ayudado mucho a crecerme y a formarme como bailarina. y es una... es rescatando la parte de la identidad cultural de nuestro pueblo tomando el flamenco como base de esto. Tres, y uno, y dos, y tres, y cuatro, no se alza. Mi hija, en parte de clase de quinto nivel, se ha desarrollado mucho en el nivel técnico, en lo práctico, en todo su tiempo que lleva aquí uno se esfuerza y se sacrifica en su vida personal pero tiene muchos logros. Soy profesora de la Academia desde hace 12 años y estoy en ella desde que se fundó en el año 96 así que llevo prácticamente 20 años vinculada al mundo del flamenco. La Academia y el flamenco es parte de mi vida realmente, es algo muy importante y fui creciendo en mí poco a poco. Yo empecé siendo una niña de 7 años, hoy tengo 27 años, 26, así que toda mi vida he ido creciendo aquí en la Academia. Comencé a dar clases cuando tenía 14 años y ya hay dos generaciones de alumnos mías bailan conmigo actualmente. Lo cual es muy emocionante, es muy bueno también ver cómo ellas van creciendo, es decir, de niñas se transforman en mujeres, se transforman en compañeras de baile y es muy bueno, creo que la Academia ha formado y acompañado a muchas generaciones de Cienfuegeros, los ha ayudado a crecer personal, culturalmente y eso creo que aporta mucho a la vida de nuestra ciudad. Suban a pase bien y dos. Yo él como su director, bueno, fue mi profesor cuando era niña, después compañero de trabajo, amigo y realmente hemos compartido muchos años juntos, muchas vivencias, muchas experiencias y me siento muy contenta porque recientemente obtuvo el premio provincial de la danza y creo que toda la labor que se ha hecho en la Academia va a continuar aquí en Cienfuegos, va a seguir creciendo, va a seguir formando nuevas generaciones y bueno, que el flamenco siga aquí en Cienfuegos y en el resto de Cuba. Opiniones de alumnos, de maestros de la Academia de Baile Flamenco de Joel Zamora. Joel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo, ¿no? cuántas cosas, ¿sabes? Quería hablar del patio gitano, del patio andalúes se me interesa también y tu amor por la cocina española porque vienes aquí al telecentro nuestro. Ajá, con un programita media que tenemos con todos los acentos de la cocina española. Desearte éxito en el evento Hispana Arte que ya viene en diciembre. Ya viene llegando. Oiga, muchísimas felicidades. Gracias por todo por este programa tan lindo con un tiempo tan breve pero que se ha podido decir por lo menos lo más esencial de lo que queríamos. Así, muchísimos éxitos. Gracias a ustedes amigos televidentes por su compañía. Yo los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde para seguir conociendo, compartiendo con otros cubanos de Cienfuegos. Feliz inicio de semana. Mis mejores deseos y tengan muy buenas tardes. Yo soy, yo soy cubano de Cienfuegos. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy cubano de Cienfuegos. Yo soy.